Yo estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todo mi sentito va pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito, tu cuello despacito, deja que te diga tu césar oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero dejarte a veces despacito, tu mano pares desde tu laberinto Quiero ser de tu cuerpo tus manuscritos Sube, 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 sube Quiero encarar tu pelo, quiero ser tu lengua Que me enseñes a ir o a calar tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, ¿quién te voy a pasar? Tus ondas de peligro, te vas a provocar tus gritos Que olvides que me llené de allá Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está gustando lo que es bam bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después ya laje Pasito a pasito, sube subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú no hay esa destreza Yo caeré malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero desnudarte un juego despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Pasito a pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Deja que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, igual despacito